Mi nombre es María Marín y soy autora, motivadora y conductora de mi programa en Univisión América, mi programa de radio María Marín Live y creadora del Empujoncito de María Marín en YouTube. En este momento estoy trabajando con Ford Productions con mis videos titulados El Empujoncito de María Marín, que son unos videos que mezclan el humor y la motivación. Cuando yo comencé este proyecto con Ford Productions, yo pensé que solo me iba a beneficiar mi presencia en YouTube, pero ha sido impresionante los beneficios que he recibido. Además, se me han abierto puertas en la televisión por las personas que han visto mis videos, me he abierto las puertas en portales grandísimos en internet como Yahoo, que también presentan mis videos, y muchos otros lugares más. Los resultados que yo he obtenido desde que estoy trabajando con Ford Productions son impresionantes. Yo jamás y nunca hubiera pensado que uno de mis empujoncitos pudiera llegar a tener más de un millón de views, y son varios de ellos, así que de verdad que estoy súper contenta con el trabajo. La mejor parte de trabajar con el equipo de Ford Productions es, número uno, la creatividad. Traen ideas a la mesa que tú nunca te hubieras imaginado y que realmente son las que hacen la diferencia. Algo más que me encanta es el compromiso. Cuando tú trabajas con Ford Productions, ellos tratan tu proyecto como si fuera el proyecto de ellos. Le ponen el corazón. Y algo que me fascina es la palabra que tienen. Cuando ellos te dicen, te vamos a entregar tal día, espera de nosotros esto, esa palabra, tú puedes tener la confianza de que ellos van a entregarte lo que prometieron. Lo más importante que tú debes saber cuando trabajas con Ford Productions es que tú tienes que tener confianza en ellos. Porque las ideas que te van a traer, a veces tú vas a decir, ay, pero tal vez esto no era lo que yo pensaba. Pero realmente confía, porque lo que ellos van a traer a la mesa es mucho mejor que lo que tal vez tú pensabas. Les recomendaría los servicios de Ford Productions a todo el mundo. Si tú quieres un proyecto que sea de primera clase, que sea creativo y que sea diferente, los recomiendo y los recomiendo con los ojos cerrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!